Tienes que irnos arriba Estas personas de los hombres Están en la gente de zombie Está bien? Están en su onda la doble A Se puede, se puede parque ¡Woooooooooo! ¡Los presión! ¡Está bien, baby! Y lo perdió ¡Oye! ¡Papó! ¡Papó lo voy a hacer! ¡No dijiste papón! ¡Le dijiste a los coches!